Este es el restaurante Nabo, que está ubicado en Puerto Rico y de ambiente retrochic. Su dueño es el reguetonero Wisin, que incursiona en el mundo de la gastronomía. Esto era un proyecto que teníamos hace mucho tiempo. Esto era un proyecto que anhelaba durante muchos años hacer algo diferente. Sobre todo, que la gente pudiera ver que podríamos diversificarnos en diferentes aspectos, como lo es la gastronomía. Wisin quería, con este restaurante, llevarle alegría a Puerto Rico. Esto es un proyecto que por encima de traerle alegría a mi pueblo, que es mi tierra, también estamos dando empleo a muchas familias. Entonces hay muchos factores que hacen que este proyecto sea un proyecto grande, porque también estamos ayudando a la economía. Es un proyecto que ha tenido mucha salida y además tuve la oportunidad de poder lograrlo, no tan solo hablado, sino lograrlo, ejecutarlo. Y aquí estamos, mano, con este proyecto que yo sé que va a ser muy grande. El nombre del restaurante, Nabo, es porque se encuentra en Guaynabo, ciudad aledaña a San Juan y cuyas cuatro últimas letras dan pie al nombre del local. Juan Luis Morera, nombre verdadero de Wisin, ha puesto este negocio junto a su manager y productor de espectáculos, Paco López. El restaurante cuenta con un espacio para 90 comensales en el interior y 40 en el exterior. Nabo ofrece cocina artesanal puertorriqueña orientada a la fusión de platos criollos creados por el chef Javier Nazar, que incluyen desde pizzas y tapas hasta barra de sushi y una variedad de más de 45 cervezas artesanales. Wisin nos pregunta. ¿Te gustó el restaurante? ¿No habías venido? Y definitivamente toca seguir viniendo a este lugar.